El cono. ¿Qué es un cono? Arbeloa, ¿no? Vale. Para definir un cono necesitamos saber el radio de la base y la altura. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Va a averiguar el área del radio de la base? Si lo desarrollo me sale una cosa así. Una cosa así. Entonces, el área de esto es muy fácil. Pi R cuadrado. Pero, el área de esto es... Pi por R por G. Si no recuerdo mal. Donde G es la generatriz. Y la generatriz es la línea que va desde la puntita. Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, si nos dan un cono que tiene de radio 10 cm y de altura 20 cm. Para calcular su área necesitamos hacer Pitágoras. Para sacar la generatriz. La hipotenusa, que es la generatriz al cuadrado, es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y da 22,36. Así que ya puedo calcular el área total del cono, que es el área de la base. Este sería Pi por 10 al cuadrado más Pi por el radio, que es 10, por la generatriz, que es 22,36. Pi por el radio, que es 20,36. Es un trapecio. ¿Qué hace? Esto es 1016,62. Y el volumen de un cono es un tercio, igual que la pirámide del área de la base, por la altura. Como la base es un círculo, en este me quedaría un tercio de Pi por 10 al cuadrado por 20. Fasi, fase. 2.094,4. El volumen son, en este caso, centímetros cúbicos. El volumen son, en este caso, centímetros cúbicos.